Por otro lado, que esto es un poquito más delicado Y esto sí lo tengo que hablar públicamente Porque a mí no me gusta la gente que es así Y ustedes verán cómo se toman lo que yo voy a decir Varias personas me estuvieron mandando un clip de Chanti Donde Chanti hablaba y donde Chanti decía unas cosas que a mí me dejaron loco A mí la verdad eso me dejó rayado, me dejó loco Y a mí eso no me gusta Porque a mí no me gusta la gente falsa No me gusta la gente hipócrita Y no me gusta la gente que actúa de esa manera Entonces aquí las cosas hay que decirlas como son Nosotros tenemos un grupo de amigos Que siempre hemos sido los mismos Y siempre todo el mundo sabe Que hemos tenido un humor muy pesado Porque a Steven lo jodimos todos por Manuela Porque a Sammy lo jodieron todos por Valeria Carrullo Porque a mí me han jodido toda la vida con cada una de mis exnovias Y Chanti ha sido parte de eso también Entonces yo no quiero que una persona venga acá y se haga la mosquita muerta A decir que nosotros somos malos amigos Porque nosotros estamos diciendo que el marico chupa p***a No pues cuidado, perdón Dios mío Es que él no aprovecha eso Él cuánto no jodió a Daren por mortadelo Cuánto no chimbió a Daren por eso Cuánto no jodió a todo el p***o mundo Entonces coge y sale y dice que es que ahora eso le está afectando Mi hermano, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Te está afectando? ¿Que te digan que chupas p***a? ¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio que estás poniendo un problema por esa estúpida? Pero a mí ese es el verdadero... Ese no es el problema que a mí yo digo que me duele Porque si hay algo que me duele A mí el verdadero problema que me duele es que él explícitamente dice Y lo que me da rabia es que cuando los veo en persona Actúan de una manera diferente Pues obvio, gran hijo de p***a, somos amigos ¿Vos crees, maria, que vas a llegar y de la nada? ¿O que yo me voy a ver con Steven y de una le voy a decir No, papi, estamos jodiendo, todo el mundo estamos jodiendo Lo que no pensamos es que te ibas a enojar por eso Y todo radica desde antes Porque recuerden que él era fanático Y era fanático a muerte de Mr. Steven Él lo ha dicho públicamente Mr. Steven dijo públicamente que él era un tacaño Y empezó a subir historias diciendo Se me cayó un ídolo Con el corazón partido y todo Y con el osito tapándose Entonces, papi, el problema no es ninguno de nosotros El problema es que usted no está preparado para ser amigo de nosotros Y esto va a seguir así Entonces es bueno que usted se siente Y analice las cosas Porque gracias a Dios usted todavía no es muy famoso Porque fuera más famoso, huevón Y quedamos nosotros como una p***a de amigos Quedamos nosotros como una gonos Cuando todos ustedes son conscientes que nosotros tenemos esa actitud con todo el mundo Y nosotros siempre nos hemos insultado de esa manera Y siempre nos hemos jodido En todos momentos, huevón Entonces, porque te está tocando a ti Y en este momento la gente te tiene de parche No puede salir a llorar No puede salir a llorar a decir Ey, brother, es que los desconozco ¿Qué desconocés, huevón? ¿Qué desconocés? Acordate lo que le decías a Darren Como lo jodías ¿Por qué no te acordás a Darren Cuando lo chimbiaron con mortal o cuánto Hijo de p***a no lo jodiste Acordate lo que me ha jodido a mí también O es que vos no chimbiabas con el hijo de p***a doña Marta ¿Ah? Acordate, huevón De todo lo que tú has tirado Entonces, si ahorita coben y te acribí No salgas a llorar y hacerte la mosquita muerta Que es que después vienen esas ratas a mí Y me dicen Es que Huesco no es un buen amigo Hijo de p***a Salí a hablar todo lo que yo he hecho por tanta gente Y por vos también De verdad Si tanto salen a hablar De que uno es un mal amigo Porque uno dice que alguien chupa p***a Salga y que la lista es larga de cosas que uno ha hecho La lista es bien larga, papi Entonces a mí no me vengan a decir una m***a Que es que yo ya estoy cansado de la gente así ¿Hace cuánto no ven que yo no meto un nuevo amigo? ¿Hace cuánto no ven que yo no ayudo a un nuevo streamer? Porque ya me tiene podrido este c***o Gente así siempre Y cuando crecen Se les olvida Quien les ayudó Cuando crecen, papi Es así, brother Usted alimenta, cucho Usted alimenta un animal Y le mando comida Y cuando le juega más grande que usted Ahí te prende a cachetaz Agradezco yo, Dios mío Que es que yo he sido más grande Todo este tiempo A mí no me ha tocado uno Que yo le he ayudado Se haya vuelto más grande que yo Y me ataque Porque sería peor Porque no tienen el poder Pero donde tuvieran el poder Ay, apá Se los digo de todo corazón Y me toca hablar claro Porque es que yo sé Yo sé que esto no ha llegado a más Porque ninguno ha tenido el poder Devolveme una m***a Ninguno El día que alguno tenga el poder Devolveme una m***a Y sepa que lo tiene Me va a atacar Es porque saben que ahorita Está mansa Las aguas van así No pueden dar en contra de la correa De la marea Entonces vean Hablo de esto Y lo dejo claro Para que ustedes entiendan esto ¿Por qué? Porque si no vamos a tener Una confusión aquí En la vida real Cuando yo estoy con Sammy Yo lo molesto con Valeria Carrullo En la vida real Yo lo molesto con Yubiza Llámenlo, pregúntenle A Steven En la vida real Yo lo molesto Y a todos En la vida real Nos molestamos Y en streaming Virtualmente También Y siempre Ha sido así Entonces El problema No es que nosotros Seamos malos amigos El problema es que hay gente Que no está capacitada A estar en un grupo de amigos Donde el humor Es muy fuerte Donde nos atacamos Muy duro Y bueno Yo siento que si está capacitado Porque vuelvo y repito Él Ha insultado Ha jodido Y ha chimbiado Como un hijo de p*** A todos también Hay videos Hay pruebas Y ustedes saben Cómo jodió ese m***a Con Mortadelo Cómo agarró a Darren Y ustedes vieron a Darren Saliendo a llorar En algún momento Dios mío Usted sabe Usted sabe que me escribió Darren una vez Ey güey Deja de decir que yo tengo C***a gonorrea Que se me están cayendo las viejas Así Porque llevamos un momento Donde estábamos diciendo Que Darren tenía c***a Me lo dijo en privado ¿Usted cree que ese m***a Salió públicamente a decir Que lo estábamos afectando? No El m***a la tiró en privado Porque él sabe Si la tira pública Queda como una m***a Porque él sabe Que también jode Entonces ¿Por qué Uno actuar de esa manera Broder? ¿Uno por qué Broder Actuar de esa manera? ¿Sí me entiende? No Es La manera Hacer las cosas Pero Y yo sé que en este momento De verdad Y muchas veces Uno tiene una discusión Y uno dice Pero yo sé que en este momento Yo tengo la razón Cien por ciento Me voy Que yo tengo la razón En este momento Porque no Esto no simplemente Coge uno sale Y lo habla así Esto era algo Que ya yo Yo lo vi desde antes Yo lo vi desde Steven Cuando coge y sube Se me cayó un ídolo Antes yo apoyaba a Steven Y que yo no sé qué Y cuando yo veo Por qué es todo eso Fue porque Steven Le dijo tacaño Y es como que Mi hermano De verdad Es en serio Hasta tacaño Te dijo Les weón Entonces Yo no voy a llamar A Chanti Yo no voy a llamar A nadie Porque es que Papi Ustedes saben Weón Y yo tengo que ser Muy sincero Con lo mío También Yo manejo Un estilo De vida Diferente Yo soy una persona Que verdaderamente Verdaderamente Trabaja Se lo juro Por mi vida Y trabajo duro Entonces Yo no quiero hablar Con una persona Que no quiso hablar Conmigo en privado De algo que estaba mal Y me atacó públicamente No quiero No me interesa Porque si él hubiera Querido hablar conmigo Y no hubiera querido Que esto llegara hasta esto Me hablaba en privado Yo para qué voy a hablar Con alguien Si él habló Fue con la gente Bueno déjeme hablar Entonces a mí con la gente A ver qué se siente Que llegue gente A decirte Que vos sos un mal amigo Cuando uno lo que ha hecho Con raza Ayúdale a un montón de gente Y ayúdalo a crecer Y ayúdale a que le vaya bien Toda mi vida Le he dedicado mi vida Al streaming O ustedes porque creen Que no Ey déjenme decir la verdad Y déjenme agrandarme Y déjenme que ustedes Sientan la verdad O porque creen Que no ha salido Un streamer nuevo Y porque creen Que antes salían Un montón No se acuerdan Quién era el que hacía Los stream con el primero Quién era el que los montaba Ustedes mismos saben Que si yo hago un stream Con un streamer Al otro día Se m***a ya está pegado Es la verdad Bro Es que es serio Desde el momento Que yo dejé de hacer eso Desde ese momento No volvió a crecer La plataforma Entonces hay ayuda O no hay ayuda Hay Hay el que lo niegue Es un malagradecido Entonces como le puedes Tirar a alguien Que te ha apoyado Papi Eso no se hace Eso nunca se hace Y si tiene algún Inconveniente Escríbalo en privado Mi hermano Que es que se habla Pero él en ningún momento En privado Me llegó a decir Huescol Estoy ofendido Porque me dicen Tacaño Huescol Estoy ofendido Porque me dicen Que chupas Eso es que Es absurdo Entonces tengo que mencionarlo Aquí públicamente De una vez Porque es que Ya 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 es estúpido Hablando claro Es estúpido Es que no tienes Que decir nada Que todo sabe Moviendo y comiendo En tu casa Transmitiendo en tu casa No, no papi Es que yo no quiero Sacar nada en cara Yo no estoy aquí Sacando nada en cara Yo estoy recordándole a él Eso no es sacar nada en cara Yo no le voy a mencionar nada Yo quiero que él se siente Y recuerde Que él recuerda 95% más cosas Que ustedes no han visto Que él sí sabe Él tiene que sentarse Y pensar Si está bien esa decisión Porque para pensar Y analizar Y pedir perdón Muchas veces Uno tiene que dejar El ego a un lado Y uno decir ¿Qué me está pasando? ¿En qué me convertí? ¿Quién es el que está Detrás de esos dos De Leandro y de Chanti Siempre diciéndole Vengase navir a Medellín Vengan, vengan, vengan Yo siempre estaba ahí Siempre Si son mis amigos Weón Son mis amigos Y yo los considero Mis amigos Y los quiero Y siempre estoy ahí Para ellos Y ellos saben Que si en algún momento Necesitan algo A mí pueden acudir Siempre Siempre Brother De alguna u otra manera Pueden hacerlo Pueden venir Y pueden acudir Y se pueden hablar Las cosas Pero Esto si es absurdo Brother Esto ya es una cosa Que usted dice Y bueno Aquí lo más importante Lo siguiente Aquí lo más importante Es que aquí Nosotros juguemos mucho Aquí nosotros Juguemos mucho Y aquí no pueden Dar un papayazo Raro Aquí no pueden dar Un papayazo Raro Porque es que El que da El papayazo Raro Lo fundimos Lo fundimos Si me entiende Aquí un medio papayazo Es fundición Total O sea que usted Tiene que estar Preparado O usted cree Weón Que si Aida Me llega a ser infiel Un ejemplo Mis amigos Me van a decir Ay si si Tranquilo Mi agugutata Si 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 Espero y verá Espero y verá Lo que me va a pasar Y usted cree Que por eso Van a dejar de ser Mis amigos Si estamos acostumbrados A ser así Hombre Estamos esperando Que uno se deslice Con un papacuelo Y boom Suba a caso Es que estamos esperando Es para eso